Vamos a la tanda de penales. Aquí verdaderamente se prueban los nervios de todos. Incluso los de usted, señor García, que siempre se ponía a chillar. Es crucial meter el primer penal. ¡Se fue para el poste! ¡Qué mala suerte, señor Martinole, de este muchacho! Tiró con potencia, tiró colocado y va y se estrella la pelota en la madera. ¡Se prepara el siempre certero! ¡Gol! El portero se fue al otro lado. El jugador sabía perfectamente en dónde quería poner la pelota y se percibió. ¡El guardamete lo atuvo! ¡Atacó el penal! ¡Si lo mete, serán ya dos goles de ventaja! ¡Eso va a tranquilizar mucho las aguas! ¡Esperde la caja del guardamete de tubo al penal! Uruguay está un gol detrás. ¡Increíble lo falló! ¡Ya se ve aquí todo el portero de medio! ¡Si lo consigue, tendrá dos goles de ventaja! ¡La apagó! ¡Bien el arquero! Señor Martinole, el portero, parece mago. Lea el pensamiento. Sabía perfectamente a dónde iba la pelota. Lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. Flores, es el cuarto jugador en turno. Parado un tremendo muy bien el Guarragueta. El penal no estuvo muy bien tirado, pero aún así no podemos quitarle los grandes méritos al portero. ¡Gol! Ha definido muy bien. Lo hace ver como si fuera cualquier cosa. Engaña al portero y nunca duda de la dirección que tomará su disparo. Es realmente muy simple. O anota o esto se acaba para Perú. De él depende que sigan en la pelea. ¡Gol! ¡Entró y todavía hay esperanza! El cobrador tuvo la tranquilidad para tirar la pelota a un lado y enviar al portero hacia el otro. ¡Así se hace! Engañó muy bien al portero. Ejecución perfecta del penal. Engañó también al portero que no salió ni en la foto. Este penal puede ser decisivo. Si falla, ¿de qué se va a disfrazar? ¡Gol! Ahí está el equipo. Todavía tiene posibilidades. Y ahora entramos a territorio de muerte súbita. ¡Gol! Engañó al guardameta. Una ejecución brillante nunca dejó de ver al portero. Perú necesita el gol para seguir con vida. Ese penal fue decisivo para el partido. Ningún equipo se dio ni un ápice en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la lotería de los 11 metros para proclamar al ganador. Ha sido un largo partido y los tiros de penal no son las...